La influencia indirecta del huracán Beryl en el Caribe podría generar lluvias tipo temporal para este fin de semana en territorio salvadoreño. El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente prevé entre 150 y 175 milímetros de lluvia en promedio desde este viernes hasta el día lunes. Tras el paso por el Caribe, el huracán Beryl tocará tierra en Yucatán este viernes, degradándose a tormenta tropical en la medida en que pasa por esta zona, cobrando fuerza nuevamente en el Golfo de México. El Salvador se mantiene bajo alerta verde desde el pasado 24 de junio, tras ser azotado por intensas lluvias de tipo temporal que dejaron 16 fallecidos y miles de evacuados. Las autoridades de protección civil no descartan posibles evacuaciones, desbordamientos de ríos, caídas de árboles y carreteras obstruidas por las lluvias que se prevén. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.